Este surfista está listo para deslizarse por las olas en el Pacífico Sur peruano. Se trata del perrito Efruz, que a menudo se deja ver en acción junto a su dueño Mauro Canella. El pequeño de cuatro años de edad practica surf desde hace más de un año. Somos instructores de surf y usando la técnica para enseñar a personas, también la podemos usar igual para los perros. Le pongo un chaleco más que nada por seguridad, por si acaso se caiga para que pueda flotar, o si es que le cae alguna ola encima para que salga a flote rápido y no se asuste. Y hay un sentimiento bonito cuando estás corriendo tabla y estás acompañado de un ser que también le gusta hacerlo. Efruz y Mauro no son el único dúo de perro y cuidador que surfean sobre las olas de la playa limeña de San Bartolo. En un fin de semana, los dúos pueden superar fácilmente la decena. Aunque con el paso de las horas Efruz siente frío, disfruta de su nueva actividad mientras su dueño atraviesa las olas de pie, de rodillas o tumbado sobre la tabla. En ocasiones, perro y dueño también caen al agua y comienzan a nadar cuando una sorpresiva ola los arroja con fuerza. Rosalba Ruiz, Associated Press.